Que nos ayuden a prevenir todo lo que tener un perro conlleva, como es la garrapata, la enfermedad de la riqueza, y que a los perritos estén teniendo más perritos y que tengan que echarlos a la calle porque no los puedan tener adentro de su casa. ¿Cómo vamos a prevenir esto? Pues aprovechando las jornadas de castración.